Bitcoin gráfico de 4 horas. Fíjense, fíjense, y aquí os voy a hacer un poquito, quitar un poquito de zoom para que veamos lo que os quiero mostrar. Recuerda que tuvimos aquí el Spring, que parecía que tenía fuerza, pero no llegó a superar la anterior caja de compresión. Así que ya sabéis, aquí en este punto de 17.467, que además coincide con la M200, es donde tenemos la defensa. Si conseguimos superarlo a lo largo del fin de semana, tendremos un fin de semana alcista y con fuerza por lo menos en 4 horas. Si no conseguimos superarlo, toquenla a 200 para quedarse en rango. Eso sí, al menos el dibujo para 4 horas hemos cambiado de toque en EMA para caer, hemos cambiado a toque en 200 para seguir comprimiendo. Vamos a ver si es verdad que nos abre una nueva zona de compresión aquí y agarra fuerza para superar los 17.500. A mí no me lo parece, y la razón fundamental, ¿cuál creéis que es? El volumen, correcto, ese pedazo de contestación rápida y directa y al hígado, el volumen, sí señor. Sin volumen no hay subida. Entonces, para mí, ahora mismo mi análisis en 4 horas me dice que lo más probable, lo más probable sería, tal vez, ataque por esta zona para volver a buscar zona de compresión. Eso sería lo más probable, ¿vale? Para mí ese es el análisis más normal que sería para el fin de semana, porque aquí nos estaríamos yendo pues hasta el domingo. Sí, estaríamos probablemente hasta el domingo viendo este escenario, más o menos por aquí. Vamos a hacerlo así un poquito más. Así, más o menos. Sería más o menos este escenario el que yo considero que es el más probable. O sea, compresión, toque en EMA para seguir cayendo. No le veo muchas posibilidades de romper y volver a subir. Bueno, este, perdón, toque en 200 para comprimir, ¿vale? Así que, y me lo dice el volumen y me lo dice también aquí otro pequeño chivatito que tenemos aquí, que es el de MIADX, que me dice que no tiene fuerza de ningún tipo. O sea, estamos muy abajito en la fuerza y seguimos en lo mismo, que apenas tiene ni fuerza alcista ni bajista. Con lo cual, va a tener cualquier pequeño movimiento, se puede producir, o sea, es poco predecible, pero no va a ser profundo. Que eso es lo que estamos viendo, ¿vale? Bitcoin gráfico diario. Ya hemos visto que en cuatro horas, compresión. En diario. Pequeña corrección técnica, ¿vale? Pequeña corrección técnica. Yo creo que esto es para, ahora, para seguir subiendo, para seguir subiendo, pero lo mismo, con fuerza para romper la EMA, pues el volumen nos lo dirá. Si no juntamos volumen, aquí no hay nada que hacer. Así que ya sabes que cuando el español canta, holanda por culo o poco le falta. Y creo que estoy viendo que toque en la EMA de 25 para volver a buscar los niveles más bajos. A menos que el volumen que nos entre mañana nos rompa esta línea. Así que en cuatro horas tenemos, al menos, quedarnos en este ranguito. En diario, tenemos que ir a buscar de nuevo los 16 bajos. 16-100, 16-200. Y en semanal, poco que cambiar también, la verdad. Pequeña zona de compresión que se siga alargando. Todo lo que siga avanzando este Valle Rojo con poquita inclinación es bueno. Aunque parezca alguno que, bueno, pero es que el Valle Rojo sigue avanzando. Sí, sí, pero es bueno que tenga poquita inclinación para que ya nos empiece a dar una pequeña alegría. Recordad que llevamos con una fuerza bajista, bajista, pues desde el 8 de noviembre, ¿vale? Desde aquí iniciamos la fuerza bajista. Desde aquí estamos considerablemente bajistas. ¿Y sabéis de dónde nos pusimos muy bajistas? Desde aquí, donde no conseguimos dar la vuelta, hicimos el siguiente Valle, ¿vale? Así que mientras que no empezamos a tener montañitas verdes, que no hemos tenido ninguna desde que salimos en noviembre de la montañita verde, así que mal asunto, al menos de forma semanal. Esto, en el mejor de los casos, atento a lo que estoy diciendo, el mejor de los casos es rango. Lo más probable es tal vez ir a buscar los 18, 19 incluso, pero para volver a caer. Así que, y de hecho sería lo normal para iniciar un movimiento de compresión. Es muy raro que tengamos una reversión sin tener primero rango, luego compresión y luego salida. Entonces, para mí, a nivel semanal, muy poco propicio. O sea, yo creo que estamos hablando de mínimo entre 6 y 9 semanas de mínimo rango y mínimo compresión. O sea, es lo que estoy viendo mínimo para las 9, 6, 9 semanas próximas. O sea, nos estaríamos viendo a finales de febrero. Así que, yo por ahí van los tiros. Y considero que creo que por ahí estaríamos viendo, si acaso mediados de febrero empezara a haber algún tipo de cambio en este tipo de dibujo. Pero ahora mismo esto, date cuenta que en semanal todo se alarga mucho. Yo aquí dibujo en semanal las figuras de continuación. Las figuras de continuación me llevan, es que me llevan muy lejos todavía. Me están llevando eso. A finales de enero, principios de febrero, tal vez en el mejor de los casos. Creando rango, como digo, primero, luego comprimiendo y luego ya recuperando algo de fuerza. Sobre ese 13, 20 de febrero, donde empezar a buscar posibles salidas. Así que, como bien dice el amigo Pirixin, que justo lo que os iba a decir es, no gastéis toda la liquidez. Guardar algo, primero para la cartera de recomendación del 2023 y segundo, para lo que nos pueda pasar o nos pueda venir con posibles nuevas visitas y nuevos mínimos. O al menos nuevos suelos. Recuerda que si nos hace nuevo mínimo, en vez de irnos a febrero, nos iremos a marzo o abril. Pero que la pinta es que al menos el primer trimestre va a seguir siendo rango o bajista, seguro. Y si tenemos nuevos mínimos, ese rango o bajista se alargará más meses. Sin embargo, voy a dar otro motivo para la esperanza. Sabéis que me gusta dar una de cal y otra de arena. El mercado cripto, para mí, creo que está más sano que nunca. Y alguno dirá, hombre Rafa, ¿cómo nos puedes decir eso después de lo que ha pasado con FTX? Pues sí, te lo voy a decir y por una razón fundamental. No hemos tenido, o sea, yo después de lo de FTX, después de lo de BlockFi, después de lo de Celsius, yo sé que todavía quedan muchas fichas por caer. Sí, yo sé que todavía quedan muchas fichas por caer y que la caída puede ser más profunda. Pero el hecho de que no haya caído tanto, os lo digo de verdad, estos movimientos hace 5 años hubieran sido del 40% y apenas que se ha ido, un 8% en el mes. Yo la verdad, que algunos están muy asustados y yo personalmente no le veo tantas orejas al lobo. No le veo tantas orejas al lobo. No le veo tantas orejas al lobo.